Bueno chicos, y bueno, vamos con el análisis en frío del partido de ayer, Cornella 0-BARCELONA 2. Comenzamos con lo mejor y lo peor, así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos como siempre hacemos después del partido, al día siguiente, el análisis en frío donde se ve todo un poco mejor, ¿no? Hay que entender que después del partido se da la crónica y el análisis en caliente. Hoy, como siempre, análisis en frío, tras la victoria ayer en Copa del Rey, partido que fue muy duro, como os dije, un partido que iba a ser complicadísimo, a partido único contra un equipo pequeño en un campo que, sinceramente, se nota, era un campo artificial y eso se nota, las dimensiones del campo eran mucho más pequeños de los que están acostumbrados los jugadores del Barça, aún así me parece que no es excusa ninguna, el Barça tiene que ganar y punto, ¡ganó! Pero bueno, vamos a comenzar con lo mejor, lo mejor yo creo que Araujo, Araujo hizo un partido increíble, otra vez, siendo el líder de la defensa y a un nivel mucho más alto que los compañeros, mucho más alto, por ejemplo, que el Englet. Araujo está a un nivel increíble y seguramente haga un vídeo solamente de él, sobre lo que pienso, sobre el potencial que tiene, sobre su personalidad, sobre los datos, estadísticas de Ronald Araujo, porque me parece que son increíbles. Lo digo de verdad, lleva 10 partidos sin ser regateado y a mí me parece impresionante. Impresionante, lo tiene todo para ser uno de los grandes. Todo. Y ayer, por supuesto, fue un muro. Luego, Elias Moriba, debutaba ayer con el Barcelona. Creo que hizo una primera parte excelente, el único que creó un poco de peligro, el único que se le vio con muy buenas actitudes. A mí me gustó bastante, creo que debe jugar bastante más. Así que es cierto que es difícil encontrarle sitio, pero bueno, con unas rotaciones acorde, con una buena gestión del equipo, creo que Elias Moriba tiene sitio en el Barcelona y espero que el año que viene tenga ficha del primer equipo. Se le ve el potencial que tiene, tiene criterio con la pelota, tiene un rigor increíble, tiene llegada. Tiene un físico bestial. Elias Moriba, desde luego, es el futuro y hay que apostar por él. Siempre digo lo mismo, que mucha gente ayer me decía es que tienes obsesión con los jóvenes, es que criticas todo a Ronald Koeman. No, si yo no digo que Elias Moriba vaya a ser Balón de Oro, ni que Ricky Putt, ni que Conrad, simplemente defiendo la cantera. Y defiendo a los jóvenes. Y defiendo que deben jugar y tener confianza. Ayer, por ejemplo, he visto muchísimas críticas a Ricky Putt, a Trincao y a gente que no juega casi nada. Que no tienen casi minutos y que ayer jugaban con una presión increíble. Simplemente hay que ver Ricky Putt amarilla a los 6 minutos porque salió con unas ganas, salió eléctrico. De en plan, bueno, vamos a demostrar cosas, voy a demostrar que puedo jugar. Y claro, tienes mucha presión, tienes falta de confianza porque sabes que el entrenador no confía en ti. Y ayer Ricky, es cierto, perdió muchísimos balones. También recuperó unos cuantos y dio muy buenos pases. Creo que tantas críticas ayer a Ricky Putt a mí me parecen una vergüenza. Luego voy a analizar más ese tema. Luego, Dembélé salió y creo que lo hizo genial. Si es cierto, falló un penalti. Un penalti que lo lanzó muy mal. O sea, lo lanzó fatal, al medio, sin fuerza. Muy mal lanzado el penalti por Dembélé. Pero luego marcó un golazo desde fuera del área y también fue clave en el segundo gol. Ayer Dembélé, lógicamente, es un portento. Está muy bien físicamente, está en lo mejor. Y también se aprovechó un poco de que el Cornelar estaba cansado y volvió loca a la defensa del Cornelar por la banda derecha. Muy bien Dembélé. Y ahí, como digo, fue decisivo. Fue decisivo Dembélé. Y ojalá continúe así porque está en un gran momento. Luego, Conrad, lo que salió se le vio muy bien. Muy activo, tuvo ahí un gol, tuvo un par de jugadas increíbles. Conrad tiene que jugar más. Conrad, que no haya jugado nada esa temporada, me parece un poco extraño. Y ayer lo saca en el minuto 100 de la prórroga. Luego queréis que no critique a Ronald Koeman. Ayer ha hecho cosas bien, ahora vamos con ello. Con las cosas que creo que hizo bien ayer Ronald Koeman. Pero también hizo cosas mal y hay que decirlas. Que yo no critico a Ronald Koeman por criticarlo. Más que lo he apoyado yo. Y que paciencia con él, que es un nuevo año, que es un año de transición. Sí. Y cuando hace cosas bien, también las digo. Pero cuando se equivoca, Conrad ayer demostró que tiene nivel para jugar en este Barcelona. Por lo menos un poco más. Y ayer era partido para salir antes, para salir titular. Y Griezmann ayer no debería de haber jugado, en mi opinión. Luego Pedri también lo hizo muy bien, con un gran acierto de pases. Fue también clave en los goles. Dos asistencias en el gol de Dembélé y el gol de Martin Bradford. Por lo cual Pedri sigue a un nivel muy alto. Y sigue demostrando que tiene cabida en este equipo como titular. Luego acertó Koeman. Creo que la entrada de Busquets dio un poco de respiro al Barcelona. Equilibró un poco la cosa. Bastante bien. Y Dembélé, que lógicamente acertó en el cambio. En mi opinión, no en sacar a Riqui Puig. Luego hablaré sobre ello. Pero sí en sacar a Dembélé. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Dembélé, creo que lo hizo muy bien. Y bueno, el partido pedía un poco de extremo y un poco de laterales. Que ayer, si veis mis tuits... Mientras estaba comentando el partido en Twitter, lo puse al descanso. Dije, este Barça necesita desborde y velocidad por las bandas. Por los extremos. Justo sacó a Dembélé. Yo estoy de acuerdo con este cambio. Pero no por quién lo sacó. Y luego, físicamente, creo que el equipo estuvo bien. Estuvo entero. Hemos aguantado bien todo el partido. Por lo cual, bueno, bastante bien. Y eso sería lo mejor de ayer. Y por supuesto, el resultado. Es así. Hemos pasado de ronda. Luego, vamos con lo peor. El juego. El Barça jugó, yo creo que bastante mal. No he visto un juego fluido. No he visto un juego que a mí me gustase. También es cierto que por el campo, como digo, es unas dimensiones más pequeñas. El campo artificial se nota. Repito, no es excusa. El Barça debe ganar ese partido y lo ganó. Pero sí que se puede notar a la hora de generar jugadas y de asociarse. Griezmann. Ayer estuvo flojo. Tuvo una ocasión para marcar bastante clara. Ahora, yo sinceramente, Griezmann lo hizo muy bien en la final de la Supercopa de España. Pero yo me espero una regularidad de Griezmann. No puede ser que haga un partido bueno, marque dos goles y luego no haga nada más. Ayer yo creo que Griezmann tiene que ser el líder del equipo. Tiene que ser el que tire de todo el equipo. Debe echarse el equipo a las espaldas. Y ayer hay dos penaltis. Sí que es cierto que lleva una mala racha de lanzar penaltis Griezmann. Pero ayer es el día de decir, oye, pese a tener mala racha, tengo personalidad. Soy una estrella y lanzo yo los penaltis. No lo hizo. Y esas cosas a mí no me gustan. Junior Firpo no estuvo en nada fino. Pero tampoco lo voy a poner aquí a criticar porque es que no juega nada y es a lo que voy. Los jugadores necesitan jugar, confianza, ritmo de competición. Si no van a jugar como ayer, con mucha presión encima y así es imposible. No se puede exigir a gente, ayer como Ricky, como Junior Firpo, que se haga aquí una maravilla. Es muy injusto. Muy injusto. Y eso fue lo que le pasó al Real Madrid. Real Madrid, que Ciudad no cuenta con muchos futbolistas, los pone de repente y quiere que rindan. Que no, que el fútbol no funciona así. Luego, como digo, otra cosa es de lo peor, algún cambio de Koeman. Veo bien los cambios de esa cara a Busquets, de esa cara a Pedri, de esa cara a Dembélé. Vale, perfecto. Pero creo que, por ejemplo, Konrad debería haber sido titular, debería haberlo puesto antes. Un Titi por el inglés, que mucha gente dice, bueno, pero es que no vas a poner a un Titi porque igual se le suena y luego no lo puedes vender. Oye, el Barça no lo va a vender en este mercado invernal. Habrá que aprovechar a un Titi. Jugó un partido como titular, los 90 minutos lo hizo muy bien. Van cuatro partidos y no ha vuelto a jugar. Ni en Copa del Rey, ni en la Supercopa. ¿Cuándo va a jugar un Titi? ¿En serio? Y luego queremos recuperar a un Titi. Que no se lesione, que tenga confianza. ¿Cómo va a coger confianza un Titi? Ahora lo pondrá un día, estará mal y diremos, es que un Titi es una mierda. No, es que no juega nada, no tiene confianza en sí mismo. No tiene ritmo de competición. Y es lo que pasa con gente como Junior Firpo. Y con Ricky lo mismo, no juega nunca. Ayer ya salió revolucionado, pues con ganas de demostrar. Y yo creo que sacarlo en el 45 es señalarlo. Eso es a lo que voy ayer. No he dicho que Ricky ayer haya jugado bien. Para nada. Ha jugado mal. Pero que me lo puedo llegar a esperar por el contexto. Porque nadie ayer tampoco hizo un partidazo. Y por la falta de confianza y ritmo que tiene Ricky. Pero es un partido donde tiene que jugar Ricky. Que no ha jugado en toda la temporada. Ha jugado 10 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Dos prórrogas que lo ha puesto. Que el contexto de una prórroga es diferente a un partido normal. Y aquí creo que es señalarlo. Son partidos para sumar confianza. Para ganar. No para restar confianza a los menos habituales. Es mi opinión. Al igual que Conrad. Debería de haber salido mucho antes. Salió en el minuto 100 de la prórroga. Y porque hubo prórroga. Si no, no, no. No jugaba ayer. Alex Collado tampoco jugó. Es partido de la cantera. Es partido de cantera. Pon los más minutos. Es mi opinión, ¿eh? Repito. Luego sí. Vale. Hay cambios que le salió bien. Perfecto. Lógicamente. Si sacas a Dembélé. Que es un jugadorazo. Contra un segunda división B. Te va a rendir. Y va a abusar. Lógicamente. Claro que sí. Y un tío con la experiencia de Busquets. Pues se los come en el centro del campo. Lógico. Koeman ayer fue a asegurar la victoria. Y lo veo bien. Y lo veo lícito. Pero creo que los cambios podía haber esperado. Y dar un poco más de minutos. Luego. Las jugadas a balón parado. Somos un desastre. Somos un desastre a balón parado. Pero un desastre absoluto. Ya en ataque. Hace que no marcamos gol de corner. No sé. 85 años. Pero. En todos los partidos. Nos rematan. Y generan muchísimo peligro. A balón parado. No sabemos defender las jugadas a balón parado. ¿Dónde está la táctica aquí? Aquí. Esto es cosa del entrenador. No es cosa de que. El Barça tiene malos defensas. No. Hay que. De verdad. Hay que entrenar eso. No es normal que nos rematen siempre. Solos. Ayer el corner ya tuvo. No sé si 5 o 6 corners. 3 o 4. Jugadas a balón parado. Y en todas remataron. En todas. En todas. Por favor. Y por último. Otros 120 minutos más. Llevamos 3 partidos muy seguidos. Y los 3 partidos con 3 prórrogas. Esto es malísimo porque son muchos partidos. Una sobrecarga excesiva. Y en los siguientes partidos hay que empezar a descansar. En los partidos hay otro partido. El domingo partido. A las 4 de la tarde. Que no hay tiempo. Que estos jugadores llevan una semana muy dura. Con muchos minutos encima. Muchos. Y vienen partidos muy importantes de liga. Mucha intensidad. Y viene el PSG. Así que a ver como Koeman gestiona esta plantilla. Pero bueno. Este es el análisis mío en frío de ayer. Bueno por supuesto. Quiero que me dejéis en los comentarios. Que os ha parecido. Estéis de acuerdo. No lo estáis. Ya sabéis. Dejadme todo en los comentarios. Un enorme like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.